Hola amigos, estoy... No, no, espera. Hola amigos, estoy en la casa de Aranza, en la... Como sea. Chape, de en serio. Tres, dos. Hola amigos, estamos en la locación de la casa de Aranza, entre la boda de Artura Isabel. Entre la boda, no, en la boda. Te voy a grabar para que vea a tu papá. ¿Todo bien? Ándale Fede, está grabando, eh. Ok, ya. Pues estoy en la casa de Aranza, en la locación. Está muy cerca. Los bloopers, hazte más para allá. Así, mira. Ándale, que se vea. ¿Lista Fede? Sí. Va, eso sí, así para que tengas ahí. Hola amigos, estoy en la locación de la casa de Aranza. Fede. Novela por siempre de amor. La locación. Aquí es donde... Aquí es la casa de Aranza. Ok. Y vamos a grabar la novela, la boda. La novela. La novela. La boda, ya que dónde lo sacó. A ver, va. Mira acá, Fede, que nos vayamos para allá. Ah, vente Fede. Ya ves, ya nos tenemos que ir y no grabas. No.